¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, los últimos vlogs. ¿Hoy qué vamos a hacer, Paula? ¡Vamos! Estamos aquí en un parque donde tenemos actividades muy divertidas. Por tanto, es el Parque de los Reyes y que en Santiago de Chile, si quieren venir a visitarlo. Es muy grande. ¡Demasiado! Y bueno, la primera actividad, la selva que viene. ¡No puedo respirar así, te lo juro por mi vida! ¡Hola! ¡Casi me atropellas, niñito! Las niñas están en proceso de columpiación, pero la niña no puede. Y ahora están rodando como locas. ¡Aparrillas! ¡Vamos a ir a la colina del precipicio! ¡Choque intergaláctico! ¡De cabeza no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡De cabeza no! ¡Al precipicio! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es tu experiencia de cabeza? ¡Me caza! ¡Me voy a vestir! Bueno, así que, ¿ahora dónde vamos? ¡Al trampolín! ¡Al trampolín! ¡Al trampolín! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Se vengan! ¡Ahí ahí estaba! ¡Ya están bien! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡No te vas a ti, mi amigo! ¡El primer reto va a ser un tanto espiroso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amiga! ¡Sí, amiga! ¡Ya! ¡Ahorita estamos en la Lagunis! O sea, en la Lagunis ¡Sí! ¡Parque de los Reyes! ¡Ahora vamos a hacer retos extremos! ¡Esto va a ser un poco! ¡Quiero tocar el agua! ¡No me puedo! ¡Ok! ¡El primer reto va a ser probar el agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que estés loca! ¡Ja, ja, ja! ¡No me perma! ¡No me perma! ¡Primer reto! ¡Metan el pie en la Laguna! ¡Ja, ja, ja! ¡Y caminen por la piedra! ¡Las dos! ¡Ya, las dos! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prefieres mojarte el cabello! ¡Ja, ja, ja! ¡El cabello! ¡Pero un poco! ¡Ah, un poquito! ¡Ahora no me puedo caer! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto es mi pelo! ¡Ahora no me puedo caer! ¡Ahora me traje el agua! ¡Y todo así! ¡Ya está! ¡Un tesoro! ¡Ya sí! ¡Es un tesoro! ¡No lo veis! ¡No, es un tesoro! ¡A ver! ¡Ok! ¡Que está así como se muestra leono! ¡Ana, que se me caigo! ¡Ana, bien! A ver... ¡No, no, 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 no! Agarrae ¡Ay! ¡Nos no te cofrí! ¡Nos no te cofrí! ¡Ollo! ¡Lapos, ayo! ¡Ay! a ver quítate listo bueno ahorita creo que vamos a ir a la pista de patinaje vamos a la plaza de los trenes ven ah no no ellas lo hicieron sí pero es diferente ¿por qué? a ver dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano así no es niña sin infancia ya les voy a mostrar cómo se hace chico y espero que les haya gustado mucho este video así que pongan en los comentarios cuáles videos quieren que hagamos en el próximo video y síganme en nuestras redes sociales y denle like y suscribanse y denle a la campanita 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 Gracias.